Juro ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Estas fueron las palabras con las que Luisa Binader se juramentó como presidente de la República Dominicana. El economista de 53 años asumió el 16 de agosto de 2020. Arribó a la sede del Congreso en un vehículo eléctrico, un Tesla junto a su esposa. Juró ante una audiencia trajeada de blanco total, tal como dicte el protocolo dominicano y con mascarillas. El sucesor de Danilo Medina ofreció un discurso en el cual hizo especial énfasis en los siguientes temas. La emergencia provocada por el coronavirus, la reactivación económica, la corrupción, la educación, la seguridad y el fortalecimiento a las relaciones estratégicas con Estados Unidos, la Unión Europea y su vecino Haití. A sus seis meses de gestión, estas fueron sus promesas. Prometió que bajo su gobierno, el sistema sanitario no colapsaría. Prometió recuperar la producción y el empleo ante la crisis económica provocada por la pandemia. Dio su palabra de que mantendría los subsidios sociales para los trabajadores y los incentivos fiscales de emergencia aplicados por la crisis, pero posteriormente anunció que solo sería hasta abril. Reduciendo el monto asignado para el programa Quédate en Casa, recibidos vía la cédula y tarjeta Solidaridad. El presidente Luis Abinader había anunciado durante el mes de julio, en pleno proceso de transición, que todas las gobernaciones serían ocupadas por mujeres. Así lo hizo a través del decreto 340-20. Otras de las promesas que realizó durante campaña y que pronunció en su discurso fue que daría 500 dólares como salario mínimo para policías y militares. Un procurador independiente comprometido con la ética y la transparencia. Pruebas masivas para combatir la pandemia del COVID-19 y dar el doble del plan base de la tarjeta Solidaridad, un programa que posteriormente cambió de nombre. Transporte gratuito para los estudiantes. Llevar alimento a los hogares, comprando el excedente a los productores nacionales. Financiamiento con tasa cero a emprendedores jóvenes y también dar gracias especiales para las empresas que decidieran contratar población joven. Estas son algunas de las promesas realizadas por el presidente Luis Abinader.